Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información no relevante. La Fiscalía General del Estado tiene que hacer una investigación pronta y expedita con enfoque de derechos de la niñez por el homicidio de Cristian Giovanni de 12 años, cuyos familiares lo atribuyen a un elemento de la policía municipal, quien previamente detuvo a su mamá por el robo de un tinaco en la colonia Las Américas. Así lo señaló la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez. Precisó que Arredim preocupa la actuación desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues parece haber una coincidencia entre los testimonios. El Partido Acción Nacional no quiere perder en 11 municipios y buscarán impugnar los resultados, que hasta ahora no les favorecen. El secretario general del partido en Guanajuato, Eduardo López Mares, explicó las razones por las que de forma legal pelearán el territorio. Topes rebasados de campaña, turismo electoral y uso de recursos públicos son algunas de las razones. De esas 11, 5 serán por rebase de campaña y ahí vamos a tener que estar presentando el recurso de nulidad, señaló el secretario. Los cinco municipios por rebase de campaña que serán impugnados son Abasolo, Romita, San Miguel de Allende, San Felipe y Distrito 14, en el municipio de Salamanca. Los comerciantes comprometidos en el área de comida y los diferentes puestos en el Poliforum ven en la Feria de Verano 2021 de León como una oportunidad para recuperar sus inversiones y reactivar la economía. Ante los anuncios de que este evento será realizado del 2 al 25 de julio, trabajadores del recinto se dicen esperanzados ya que por fin podrán recuperar sus inversiones. Las expectativas para reactivar la economía con la realización de la Feria de Verano León 2021 de diversos sectores turísticos oscilan entre una ocupación hotelera del 40 al 50% y mayores ventas en centros comerciales, restaurantes y otros servicios. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.